Nena, vamos a la playa Quiero conocerte Quiero despertar tu amor Nena, no estoy apagado Poso ser verano Más allá de la estación Nunca es tarde Nunca es tarde Para encontrar Y si me quedo en el intento Conocer a un loco en el despierto Tener el único secreto Para usarlo cuando quieras en mí No me crees No sé cómo explicarte Esa tarde levanté En un instante supe que era el camino Yo no sé lo que quiero Y si me quedo en el intento Y si me quedo en el intento O ser un loco en el despierto En ese código secreto Para usarlo cuando quieras en mí No me crees No me crees No me crees Na, no, 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 no No me crees No me crees ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!